... Ok, ya metí el directo voy a hacer la transición revisen por el chat nada más de StreamYard cuando empiezan para darles el visto bueno Ok, ya inicié revisen el chat para cuando yo haga la transición ustedes ya pueden comenzar disminuyen los wandos Muy buenas noches para la red de embajadores del swing criollo costarricense y en particular para su órgano el Centro de Capacitación Las Tablas ente encargado de la formación constante en el prevalecimiento y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial swing criollo es un placer poder contar con su presencia en este primer webinar por medio de nuestras redes sociales y por las redes sociales del Centro Cultural Omar Dengo mi nombre es Juan Carlos Vegamora coordinador del Centro de Capacitación Las Tablas y director académico de la red en esta noche contamos con la presencia de Hernanda Yure León Valenzuela directora de proyectos de la red de embajadores del swing criollo quien moderará este webinar y a la cual a partir de este momento le cedemos el espacio muchas gracias Juanca buenas noches a todos bienvenidos a este webinar de la red de embajadores patrimonios culturales inmateriales presentes y visibles ante el COVID-19 como dijo mi compañero Juan Carlos mi nombre es Nanda Yure León Valenzuela seré su moderadora durante este webinar y los acompañaré por una hora y treinta minutos me acompañan en los controles mi compañero Jonathan Meneses como administrador técnico también mi compañero Diego Granados como el encargado de interacción en redes sociales ambos son miembros de la red de embajadores del swing criollo narra un dicho popular lo que no te mata te hace más fuerte sin duda alguna podríamos aplicar este dicho para nuestra situación actual y es que el COVID-19 ha puesto a prueba todas nuestras habilidades y también ha sacado nuestros temores sin embargo hemos demostrado que somos muy privilegiados primero porque podemos acceder a un sistema de salud muy sólido y segundo porque formamos parte de organizaciones y redes culturales que han venido trabajando unidas para poder salir adelante en la búsqueda de soluciones alternativas y ayudas a las necesidades que sus miembros tienen que enfrentar ante esta pandemia y también en definitiva porque han demostrado que son y que serán aún más fuertes que cuando empezó esta pandemia y es que ante cualquier adversidad lo que consideramos impensable inimaginable intangible se presenta ante nosotros para consolidar y reforzar tal vez lo que siempre hemos tenido y que puede ser el impulso que nos haga seguir adelante en este webinar queremos dialogar sobre la experiencia de cada organización respecto a la crisis del COVID-19 pero también compartir estrategias anécdotas sobre el fortalecimiento para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que para abreviarlo un poco más lo llamaremos también PCI con el fin de hacer efectivo el uso del tiempo en este webinar vamos a dividirlo en las siguientes secciones la primera parte vamos a hacer una presentación de cada panelista ellos van a saludar muy rápido a la cámara para que los vayan conociendo luego daremos un espacio para que cada uno nos comente sobre la naturaleza de sus organizaciones posteriormente ellos compartirán sus experiencias sobre el trabajo que realizan con el patrimonio cultural inmaterial y cuáles estrategias han utilizado o están utilizando incluso para antes y después de la crisis también les pediremos que nos den una visión a futuro sobre el trabajo que piensan realizar ya hacia el final del webinar vamos a tener una sección de comentarios y de preguntas en el cual les pedimos su colaboración ya que desde ya pueden hacernoslo llegar por las redes de Facebook y nosotros vamos a estar sistematizando la información para que los panelistas puedan responder a sus preguntas al finalizar daremos un espacio muy pequeñito para que cada panelista nos dé una conclusión un pensamiento final iniciamos entonces con este webinar y vamos a presentar a cada uno de nuestros panelistas en primera instancia voy a a presentar al señor Keylor Garo Fernández director coreógrafo y bailarín con más de 30 años de experiencia en el mundo de la danza folclórica también ha participado en diversas agrupaciones a nivel nacional como proyección folclórica aceriseñas compañía folclórica raíces ticas grupo de proyección folclórica yandarí y el grupo de bailes folclóricos del liceo de albertad también es contador de profesión ha realizado múltiples giras a honduras colombia méxico polonia eeuu actualmente es vicepresidente de la asociación de grupos intérpretes de la cultura popular ajico don keylor puede usted iniciar su cámara abrir su micrófono y saludar a la audiencia muy buenas noches muchas gracias nandayuri por esta oportunidad y a coco por hacer posible este espacio este espacio tan bonito para que todos conozcan las diferentes asociaciones que trabajamos por la cultura un placer y no puedo decir más nandayuri dijo todo de mí así es que muchas gracias por tomarnos en cuenta y muy buenas noches a usted don kelly se queda en cámara solamente con el micrófono desactivado y seguidamente vamos a presentar a nuestra segunda panelista la señora verónica navarro ella es arquitecta de profesión es residente de liberia ama esa provincia ese cantón tiene 10 años de trabajar de forma voluntaria con la cultura de liberia y es presidenta de la asociación para la cultura de liberia así que invito a verónica a que se una con nosotros abra su micrófono y pueda saludar a la audiencia la asociación para la cultura de liberia ha sido un placer estar conversando sobre los patrimonios culturales y materiales y no enfrentar este nuevo reto que sería el reto culturales y social de liberia regular otras comunidades culturales muchísimas gracias y presentamos a nuestro tercer panelista William Jiménez Araya él es gestor cultural director coreógrafo y bailarín es director de la corporación artística chocolate que ha realizado también varias giras a nivel internacional como México Colombia Perú Ecuador Paraguay y recientemente Arabia Saudita es coordinador cultural y encargado del proyecto centro cultural restaurante Quilargo en San José también es maestro de swing y de bolero criollo ha desarrollado investigaciones ligadas a estas dos manifestaciones la primera de ellas desplazamiento temporal del uno y la segunda degradación de impares es actualmente el director general de la red de embajadoras del swing criollo y lo invito para que pueda darles un saludo a los que nos acompañan hoy hola muchísimas gracias Nanda por esa presentación y gracias a todos los que están en este momento a Vero y a Keirol por apoyarnos en este espacio y bienvenidos muchísimas gracias a todos y a los que nos están viendo un saludo muchas gracias bueno y por un problema técnico tenemos que realmente disculpar a don Donald William Shirley más conocido como don Danny quien se iba a unir a nosotros en representación de la asociación para la unión el fortalecimiento y la promoción de los calipsonias a su una focal lo dije bien que por un problema técnico como les decía él no pudo unirse y la verdad es que nos mandó un mensaje disculpándose con la audiencia y pues con los panelistas también lamentamos que don Danny no nos puede acompañar porque sabemos que su interacción sus experiencias hubieran enriquecido muchísimo pero vamos a estar resolviendo sus problemas técnicos para tenerlo en una en una futura oportunidad sin más entonces vamos a iniciar ya con el webinar propiamente dicho vamos a formular cuatro preguntas a cada uno de los panelistas les voy a indicar el tiempo que tienen para desarrollarlo solamente por una cuestión de orden yo les voy a ceder la palabra y mantenemos igual el video activo por favor primero quisiera que nos describieran en un minuto y medio un poco la organización a la que representan año de fundación los miembros que en ella participan también un poco de la naturaleza del trabajo que realizan alrededor del patrimonio cultural y alguno que otro logro los principales si pueden por favor le voy a pedir a don Keylor que por favor active su micrófono y que en un minutito y medio nos cuente en representación de Ajico por favor y muchas gracias Mandayuri buenos días a todos los que nos están viendo por este medio no digo nombres que me cuesta un poquito a Mandayuri le sale mejor entonces mejor me quedo así verdad no nada más decirles en el caso nuestro la Jicub para abreviar un poco todo el nombre que es un poquito largo verdad nuestra naturaleza es más que todo ayudar a los agremiados a realizar las investigaciones necesarias o lo más convenientes a la hora de hacer una presencia una puesta en escena así así como hacemos también talleres capacitaciones para lograr el estudio y el rescate y la proyección de nuestras culturas populares tradicionales nuestra asociación nació el 30 de agosto de 1990 vale la aportación para hacerles que este año estamos cumpliendo 30 años y parte de eso queremos en la junta directiva poder celebrarlo con bombos y patillos desearíamos pero con todo esto que tenemos pues vamos a saber cómo nos vamos a hacer algo bonito para 30 años pues no son fáciles mantener a una asociación entonces esa es la idea de momento en nuestros libros de actas tenemos 190 miembros pero como lo decía un colega mío de otra asociación muchas veces tenemos muchos agremiados pero a la hora de la reunión y todo eso pues si acaso no llega una cuarta parte de los que tenemos entonces estamos haciendo un estudio para revalorar todos esas pequeñas diferencias que tenemos que sigan activos ese es el objetivo que todos sigan activos pero que también compartan porque entre más más miembros tengamos mejores actividades que pueden hacer uno de los logros y yo creo que es uno de los más importantes que tiene la GICUP es haber sido partícipe de la creación del premio de la cultura popular en el año 1992 es uno de los mejores logros que ha tenido la GICUP aparte de otros verdad porque ha hecho también ha sido miembro de los paneles de los jurados de otros premios a nivel nacional entonces pues eso hace ver que a vista del gobierno pues la GICUP viene a ser un ente muy formal bien conformado entonces eso pues también ha sido un logro que ha costado pero no significa que no se pueda seguir manteniendo así como convenios con municipalidades con varias municipalidades para crear festivales de verano festivales de cultura uno muy bonito que siempre lo recordaré que lástima que no se ha podido todavía rescatar pero no eso no significa que no se ha podido pero es el festival de grano y oro que en convenio con la municipalidad de San José se hacía en el centro de San José un bellísimo festival no crean que no lo hemos pensado volver a mantener eso pero si hemos hecho otras municipalidades como lo hemos hecho con Punta Arenas con Palmares con Barba que hemos logrado hacer festivales de verano en su momento los festivales de verano se hicieron en Antigua Aduana y hemos tratado de ir manteniendo todo eso son los más también somos parte de la Comisión Nacional de Patrimonio Intangible con APACI donde estamos representados y somos ahora somos socios activos con nuestra presidenta que es la señora la señorita Cita Soto Cita Soto Podeda entonces eso es parte además para no decir muchos ya nada más se han realizado siete congresos nacionales de folclor en convenio con la UCR entonces yo creo que que ahí nada Yuri para no quitarle más tiempo a los compañeros yo creo que la JICUP sigue y seguirá y estamos para dar más y seguir adelante excelente muchísimas gracias don Keylor de verdad que nos sentimos todos muy orgullosos de la JICUP ahora invito a Verónica que nos cuente un poquitito también de la organización que ella representa la Asociación para la Cultura de Liberia adelante muchísimas gracias la Asociación para la Cultura de Liberia nos da lo decía 26 grupos de iberianos de disciplinas visiones y oficios del Partido Popular de la Comunidad queriendo la opción de la Comunidad 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 y Acentrada organizada personalidad política para defender el patrimonio cultural amenazado por la actividad jurídica y un falso de favor de la Ciudad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad para el Museo del Sabañero con la Junta de la Comunidad Hemos recibido el premio de Arturo Centro de Unión del Título y un sartén con los centros de negocios de la Universidad de México. También tenemos un sartén con la Universidad de México en América de la Universidad de México. Hemos recibido la participación de todos, la salvaguardia, el pueblo de Arturo Centro de Unión del Título y un sartén con los centros de negocios de la Universidad de México. Por otra parte, con unos 34 años en el año, la municipalidad, la gestión de las cargos de la Universidad de México. Gracias, Nanda. Bueno, la red de embajadores en realidad es una organización sumamente nueva. Es una organización que Dios primero cumplimos un año en agosto. Es una asociación que nace a raíz del Encuentro Nacional de Swing, que fue el año pasado, que nace dentro de la organización de Ajicú por medio de una comisión que se arma al interior de la organización. Y al finalizar el encuentro, la comisión que formaba parte de esa organización del encuentro decidió continuar con su trabajo. Y en agosto nace la red costarricense de gestores, promotores y artistas embajadores del swing, que es una red que en este momento tenemos a 45 miembros activos trabajando directamente dentro de la red. Y de forma indirecta tenemos a 150 bailarines que se encuentran en este momento también vinculados a nuestra organización. Una de las cosas importantes que hemos desarrollado, bueno, hemos logrado crear un plan de acción para trabajar por el swing criollo para cinco años. Estamos en este momento iniciando el segundo año de trabajo y lo hemos logrado presentar al CONAPACI, en donde nos dieron su apoyo y en este momento pues tenemos esa cercanía con ellos a nivel de institucionalidad. Luego de esto, bueno, a nivel histórico es la primera vez que una organización ligada al swing criollo logra agremiar a tantas personas en una sola organización y en este momento hemos logrado que muchas agrupaciones, tenemos alrededor de 18 agrupaciones, tenemos cinco academias, tenemos DJs, músicos, profesores, gestores culturales, investigadores, que hemos logrado entender de que para poder seguir adelante tenemos que trabajar juntos y cumplir los objetivos para que el swing pueda fortalecerse y para que a través de eso nosotros también podamos fortalecernos. Entonces, por el momento así es lo que hemos hecho, entre otras muchas cosas, pero a grosso modo esto es lo que hemos logrado. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por tan amplia introducción que nos permite conocer un poco más el quehacer de sus organizaciones. Ahora vamos a pasar al compartir de experiencias y de las estrategias que han implementado para llevar o más bien sobrellevar el trabajo en las condiciones que nos ha impuesto la pandemia. ¿Cuáles han sido los efectos del COVID en sus organizaciones? Y por supuesto en el plan de trabajo. Cada uno cuenta con dos minutitos y vamos a iniciar en esta ocasión con Verónica, a quien le pido que en el segmento anterior tuvimos un pequeñito problema de audio. Si puede hablar un poquito más lento para ver si podemos entenderlo. Gracias. Esperemos que se me escuche. ¿Será que yo oigo? ¿Ya me escuchan mejor? Bueno, en las estrategias hemos hablado como grupo de aprovechar las comunicaciones, no solo bien en las redes actuales, sino también visuales, televisión y también en radio. Y ya sé que por medio de la comunidad, en la cual tenemos Canal 36 y en radio Guagua como aliado, y otros canales como Canal 36 y en otras páginas que son también medios de comunicación. Podemos reforzar los áreas de sensibilización preparándolos para las diferentes actividades que vienen a futuro. Y esa es la forma en la que en este momento tenemos que tener este tipo adecuado para la pandemia. Como, por medio de los medios que están a disposición de todos, que no solamente en el internet, en el radio, en la televisión para la pandemia. Y que no solamente en el radio, en el radio, en la televisión para la pandemia. Y que no solamente en el radio, en la televisión para la pandemia. Excelente, muchísimas gracias. Seguimos entonces, invito a don Keylor, por favor. ¿Qué estrategias, o más bien cuáles han sido los efectos del COVID en Ajicú y en su plan de trabajo? Bueno, este, nosotros, lo que más nos ha perjudicado es no realizar las distintas actividades que nuestros agremiados habían agendado, ocasionalmente, ocasionando, pues, pérdidas económicas en algunas partes, ¿verdad? Y, a la vez, pues, obviamente, pues, nuestros agremiados muchos son coreógrafos, ¿verdad? Que dependen de las clases que les dan a sus grupos. Y era lo que yo hablaba anteriormente, que era, que nos podemos decir que somos trabajadores independientes informales, ¿verdad? Pero, eh, somos gestores de cultura indirectamente también, entonces, pues, eso nos ha afectado un poco, porque al no poder reunirnos, al no poder, eh, los grupos no pueden ensayar y todo eso, pues, obviamente, muchos compañeros se han visto afectados, eh, por estas cosas. Ahí nos hemos tenido, nos hemos visto, por decirlo así, obligados a buscar alternativas virtuales, para avanzar en lo posible con los trabajos. Pero, eh, somos conscientes que no somos, en su mayoría, pues, no somos unos diestros en lo que es la tecnología, y entonces, son cosas que también nos ha costado un poco para mantener esa espinita, esa espinita que tienen tanto los bailarines, inclusive hasta los mismos músicos de folclore y todo eso, de poder, este, mantenernos activos, ¿verdad? Aunque sea virtualmente no aglomerado, ¿verdad? Que es lo que se evita al máximo, pero sí nos, nos ha, eso nos ha afectado mucho, ¿verdad? Y, obviamente, nuestro plan de trabajo que teníamos proyectado en nuestra junta directiva, pues, lo tenemos plasmado, pero, eh, no lo, no lo podemos ejecutar, porque todo nuestro plan va enfocado a, va a ir a la redundancia, aglomeraciones, ¿verdad? Porque, y es donde nos vamos a unir, donde vamos a compartir experiencias de una forma a otra, por ejemplo, músicos, de teatro, de danza, en fin, inclusive hasta artesanos, entonces, eh, todo eso se nos ha frenado, de momento, pues, eh, nos hemos visto obligados, a raíz de la pandemia, de, de posponer, pues, nuestro plan de, de gobierno, de trasladarlo más que todo para el próximo año, ¿verdad? Esperando en Dios que, pues, que todo eso pronto acabe, y, 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 y tratar, en la medida de lo posible, ver cómo hacer para que esos, eh, compañeros nuestros, muchos que están siendo perjudicados, de qué forma les podemos ayudar, ¿verdad? Porque, pues, no tenemos tantos recursos, ¿verdad? Somos una asociación de fin y de lujo, pero, entonces, eh, ver cómo orientarlos, cómo eso, cómo poder trabajar con el, el bono proteger y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es, es lo que más nos ha afectado, eh, en lo que es, lo de la pandemia. Muchísimas gracias. Eh, voy a tener que hacer un, un pequeño paréntesis, porque parece que William se desconectó un momentito, le voy a dar un chance para que se conecte. Retomamos esta pregunta con él, cuando ya lo tengamos por aquí, pero, este, podemos continuar, entonces, con la segunda pregunta, eh, para ustedes dos. Eh, ¿cuáles han sido, no sé si nos pueden compartir un poco, esas experiencias, anécdotas, eh, tal vez en lo que llevamos de la pandemia, sea alguna lección aprendida, eh, y que quisieran ustedes compartir con nosotros. Eh, vamos a dar inicio a, a Verónica, probemos ahora cómo le fue con, con el sonido. Ahora sí, creo que es mucho mejor. Me parece que sí. Me desconecté, me volví a conectar. Eh, bueno, nosotros tuvimos patrimonio cultural que nosotros, eh, salvaguardamos, este es del topo y el topo de Liberia. Y justamente, eh, lo que yo digo es, ¿no? Porque, por ejemplo, es un momento al día corral, no es el año, no es el, establece que son las puestas cívicas de Liberia. Entonces, cuando empiezan las restricciones, durmió el tiempo de poder, eh, llevar a cabo, el topero de Liberia. Este año se fue el trabajo y era la idea pública de Costa Rica. Entonces, casi llegando a Número, ¿verdad? Que ya todos no han organizado, que no han estado. Entonces teníamos la expectativa de que iba a suceder. A nivel internacional, en cuanto a la entera, el glaciamiento, las alteraciones, que nos íbamos a enfrentar a que las puertas del topo de gana no las pararon clausuradas. Bueno, nos dio tiempo justamente a la actividad penalizada. Y nos quedamos con la expectativa de cómo crear un poco de coros que es de la entera de la humanidad. En una... En una... Algo que es también que es un tipo de corosuristas y un número de militantes que cual ha ayudado de estar totalmente desocupadas por extranjeros nacionales y también internacionales de cómo enfrentarlos. Y eso es una de las puertas que debemos enfrentar no solamente en el ministerio de la pandemia sino para no duras enfermedades en el ministerio de salud y luego restricciones que va a dar a los que las actividades se encuentren y en este caso al topo del nivel de cáncer va a ser para la identidad pública y también en el ministerio de la salud. Entonces a las nuevas políticas que vengan tenemos que importarle cómo lograr hacer una seguridad al lograr su mayoría pero perdona discúlpame que te interrumpa es que nos siguen diciendo que no se te escucha bien exacto entonces algunos nos sugieren que te pongas el micrófono un poco más cerca yo te sugeriría que lo probáramos así primero pero tal vez que desconectáramos audífonos y probáramos con el sonido de la computadora porque se está perdiendo el mensaje a ver si me escucha vamos a pedir que nos por favor nos reporten vamos a ver a ver si me escucha mejor vamos a ver si nos pueden indicar por aquí si te escucha mejor tal vez si podemos retomar un poquitito tal vez la idea que traías por favor bueno que nosotros tenemos la actividad es el patrimonio de todos los de miberio de mayor son cuatro mil mis cabellistas ya esto es un día solo la verdad al año como si no no las ciertas de marzo entonces tenemos la actividad amplia de la edad 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 para hacer una de las dos para la medicina de la edad vamos a tener que concentrarnos enfrentándose la verdad de cómo lograr esa actividad tenga necesidad para poder cumplir con los pacientes toda la edad de 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 la edad que tenemos que tener para el futuro es lo que se hace para las acciones porque si entonces entonces ¿cómo enfrentarlo? para hacerlo con una persona poder más una salud con la salud es un mejor que vamos a decir que todos estos grupos tengan salud salud mi papá salud 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 bueno este muchísimas gracias Verónica sigue habiendo un poquitito de problema por eso te pedimos que tal vez hables un poquito más lento para para poder que los que nos están escuchando entiendan ¿verdad? bueno seguimos entonces a la próxima pregunta Don Keylor se prepara ¿cuáles han sido aquellas estrategias que ustedes han desarrollado o en este momento están desarrollando en sus organizaciones para enfrentar la crisis Don Keylor yo iba a hablar sin abrir el micrófono que pena ¿verdad? les comprenden que los almanaques a veces le fallan a uno ¿verdad? pues si en el caso de nuestra organización nos ha costado poder hacerle frente a esta crisis ya que los que más necesitan no cuentan o menos nosotros como les decía anteriormente no contamos con recursos suficientes o no tenemos así como para decirles les podemos ayudar con esto y todo eso ¿verdad? si hemos hecho o estamos haciendo una estrategia en la cual levantando un listado una lista de aquellas personas en las cuales aquellos agremiados que que están sufriendo por todo eso la pandemia por no poder dar sus clases específicas o dar sus talleres o poder dar sus charlas ¿verdad? seminarios y todo eso y ver de qué manera pues podemos ayudarles de una forma pues no económica pero sí este por lo menos con producto de alimenticio ¿verdad? entonces eso es lo que tratamos de la estrategia que estamos haciendo ¿verdad? estamos haciendo pues un sondeo un sondeo viable en el cual conversamos con cada compañero se le hace la consulta somos conscientes que hay a veces algunos que como ya perdieron un pequeño ingreso pues ya quieren que todo el mundo les ayude y todo eso pues hay otros que definitivamente no tienen pero nada ni siquiera para comer tenemos el problema que hay muchos que les da vergüenza entonces lamentablemente los chicos somos así estamos con necesidades pero a veces la pena nos agobia más que la verdad y pues más bien a todos los que nos están escuchando y que son parte del gremio de la JICUP y tienen problemas y creen tal vez nos contacte con nosotros a ver cómo podemos ayudarles no les digo que les vamos a solucionar a todos porque como les dije anteriormente pues nosotros no tenemos no somos un bien con gran ingreso ni mucho menos pero si tratamos en la medida lo posible de lograr este entrar por otro lado y por eso como les dije gentilmente tenemos estamos también en una plataforma que se llama plataforma de sector cultural entonces estamos también con otras organizaciones pues ellos tienen más o son tienen un poquito más de experiencia en esto entonces nosotros estamos aprovechando de ellos en el sentido lo más diplomático aprovechando el sentido de acoger todas las cosas beneficiosas para ver cómo llevamos a nuestro rendimiento como toda su decisión pues tiene que hacer y esas son las estrategias que estamos haciendo viendo a ver hasta en qué momento podemos ayudarlos porque esto va a estar un poquito largo y no vamos a descansar por lo menos nuestra mente está enfocada en este momento a ver cómo logramos que el rendimiento de futuro tanto en danza como en música pues cómo les podemos ayudar a hacer nosotros la parte de futuro excelente muchísimas gracias bueno ya tenemos de vuelta a Will le volvemos a dar la bienvenida estas son las cosas que pasan en vivo pero sobre todo cuando dependemos del recurso tecnológico parte de los efectos del COVID ¿verdad? entonces le voy a dar a él un tiempo doble porque tiene que contestarnos la pregunta que había planteado anterior a esta los efectos del COVID en la red de embajadores y el plan de trabajo y seguidamente pues cuáles estrategias ¿verdad? ha estado desarrollando la red para enfrentar un poquito la crisis adelante Will muchísimas gracias y disculpas porque son cosas que bueno este bueno nos hemos visto bastante afectados en realidad desde la red de embajadores con la gente con la que nosotros trabajamos y tenemos dentro de la organización así como todo el sector cultura ¿verdad? hemos visto reducidos pues la posibilidad de poder proyectarnos de poder dar clases de poder utilizar los espacios como salones de baile como discotecas y demás para poder desempeñarnos dentro de nuestras funciones culturales las agrupaciones pues dejaron de ensayar las academias pues ya no dan clase los DJs ya no pueden trabajar porque cerraron todos los centros nocturnos los profesores no pueden tampoco trabajar pues que las academias están cerradas entonces si hemos tenido una gran complicación en el sentido de que se paralizó absolutamente todo con respecto a nuestro plan de trabajo está completamente paralizado muy probablemente lo tengamos que retomar a partir del próximo año porque no creo que podamos realizarlo durante este año lo que sí hemos tratado de hacer es trabajar a lo interno ¿verdad? una de las estrategias que estamos tratando de realizar es precisamente trabajar a lo interno fortalecernos a lo interno buscar las formas en la que por medio de reuniones virtuales podamos empezar a realizar trabajos administrativos trabajos de reactivación posteriores a esta crisis tenemos un plan que está compuesto de tres fases la fase de sobrevivir surgir y sostenibilidad que es un plan que nace desde el Consejo Nacional de Coordinación de la Red en donde cada una de las fases se encuentra relacionada con las con las directrices que dicta el Ministerio de Salud en este momento estamos en la fase de sobrevivir en donde por medio de diferentes estrategias hemos ayudado a nuestros miembros para que puedan sobrellevar esta crisis ¿verdad? desde diferentes áreas y entre otras cosas hemos tratado como de brindarles a ellos un apoyo en la parte de proyección de su trabajo por medio de clases en vivo desde la página de embajadores donde ellos han compartido sus cuentos bancarias o sus simples para que la gente si quiere hacer donaciones lo pueda hacer hemos también creado una alianza con la radio 99.1 la mejor en donde hemos estado dando cápsulas también para poder proyectar un poquito nuestro trabajo darnos a conocer y estamos desarrollando otra serie de estrategias que van ligadas a ese plan del que les mencioné anteriormente para que conforme vayamos avanzando podamos ir trabajando en esa reactivación por ejemplo el día de ayer tuvimos una capacitación con las academias dentro de la red por medio de estrategias de marketing estrategias de reactivación utilización de protocolos y servicios al cliente para que ellos empiecen ya a trabajar esas estrategias y puedan empezar a desenvolverse dentro de sus espacios entonces creo que más que desarrollar el plan que teníamos planeado valga la redundancia hemos logrado como enfocar los esfuerzos en apoyar y acompañar a los miembros para que no se sientan solos para que no se sientan estresados más de lo que podrían estar y que vean que hay una mano amiga que les extiende esa ayuda o ese apoyo para poder salir adelante excelente muchísimas gracias por hacer un resumen para las dos para las dos preguntas anteriores ya se puso al día bueno entonces seguimos vamos a retomar porque me parece que vamos con la cuarta pregunta ¿verdad? vamos a hablar un poquito vamos a irnos un poco al futuro ¿verdad? ya una vez superada la la pandemia ¿cuál sería esa visión que sus organizaciones tienen para trabajar entonces con el patrimonio cultural y material en ese entonces? Verónica ¿te doy la palabra? esperemos que sí no tal vez un poco más lento para que cualquier cosa el retorno al sonido pueda ayudarnos a entender un poco mejor pero en el caso de los ocho vamos a la expectativa en que cuando una estudiaba alguien libre aglomerado no tiene control la salud de los ocho que lleguen a llegar o con sus ocanes no son recientos y que puede se pueda controlar en uno de los ocho que se mueve en la calle en la pública entonces es un poco complicado visualizar el programa de acá de la salud con respecto a las comunicaciones normales que control de una persona que va a llegar de acuerdo con las mutacas como de estinesas de otras pero como es en el que no hay una tarea sobre el plan pero nuestra visión es que este es va a tener va a tener el futuro que cumplir acaban todos los elementos que no solamente en el instalar de alguien tenga agua junto a la base de manos de la gente puede trabajar sus manos públicos también esto de ansia o entiendo de desgracarse a ese es podríamos visualizar ese lugar en que entidad cumpliarse en alguna duda que acudir tanto más de esos de que dentro de lo verano ya es no haya más fácil para vacunar, tirar el banco, creo que por ahí podríamos fortalecer esos puntos aglomerados que tienen acá la institución, es un poco control, no es un recinto que se puede controlar, pero si podemos controlar las personas en la área, tendrían que estar un poco mecanismo para la historia, las actividades, o las propias que son las cosas. Perfecto, gracias Verónica por el esfuerzo, a pesar de los inconvenientes de sonido, que pero lamentamos mucho. Bueno, vamos a continuar con William. Una visión a futuro de la red de embajadores, por favor. Ok, bueno, en este momento estamos trabajando desde varias áreas. Primeramente, y lo que nos interesa más es poder primero colocar a nuestra población, a nuestros miembros, colocarlos nuevamente dentro de una zona en donde ellos se sientan ya un poco cómodos, en donde ya puedan empezar de ahí a agarrar fuerzas para seguir adelante. Evidentemente, después de esta crisis hay una serie de hábitos que tenemos que seguir manteniendo y tenemos que seguir tratando de asumir dentro de la cotidianidad y en cada uno de los espacios en donde nos desarrollemos. Entonces creo que después de eso, lo que vamos a hacer, los apoyemos entre todos los profesores, todos los músicos, todos los DJs, empezar a generar actividades, empezar a generar eventos, empezar a generar diferentes características que puedan ayudar a maximizar los resultados de cada una de las estrategias que vayamos a ir desarrollando. Si bien es cierto la incertidumbre que hay en este momento es muy grande y que el sector cultura va a ser uno de los últimos que probablemente se vaya a activar por una cuestión de, evidentemente, de que todo esto tiene que ver con entretenimiento o con ocio, con aglutinamiento de personas y demás, creo que vamos encaminados hacia esa línea, ¿no? De poder darle un poco de estabilidad a las personas por medio del acompañamiento, el apoyo y poder empezar a generar estrategias, tal vez no de eventos masivos, pero sí algunas otras actividades que nos permitan empezar a generar algún tipo de recurso, que es lo principal, el aspecto económico y que después de ahí podamos pensar en otros aspectos que nos permitan desarrollarnos como artistas. Muchísimas gracias. Don Keylor, ¿tiene la palabra? Muchas gracias, Ana. Bueno, como yo les comenté anteriormente, nuestra visión a futuro es lograr concretar en su mayoría, esperamos a un 100%, ¿verdad? Pero todo depende de cómo vaya pasando el tiempo, de darle forma a nuestro plan de trabajo, en el cual tenemos muy buenas expectativas de nuestro plan de trabajo, muchas cosas, la directiva se ha puesto la camiseta, como dicen, ¿verdad? Hemos puesto la camiseta ahí, para lograr que nuestros agremiados obtengan de lo que realmente necesitan, ¿verdad? La formación en los congresos, los festivales, ¿verdad? Que es lo que llena la satisfacción de todos esos que sacan su tiempo extra de sus labores diarias, ya sea de trabajo, estudio o en hogar, pero que ese, como decía Coco ahora, ese entretenimiento, ¿verdad? Que bien, que mal, viene a ser una recreación o una salud mental viable para nosotros disfrutarla a lo máximo, ¿verdad? Y lo más bonito de todo eso es el compartir, el compartir con los demás, demás personas y ver experiencias y ver, bueno, tantas cosas que podemos hacer ahí. También en esta parte nos queremos enfocar a lograr, a raíz de todo esto, que hemos podido contactarnos con varias asociaciones de la cultura, entre todos, pues, lograr hacer un solo núcleo en el cual decirle al gobierno que estamos, estamos presentes en la cultura, pues, es parte de convivir, de todo esto y, bueno, y lo importante es, este, que sigamos unidos, ¿verdad? Que no sea solo por esto que nos unimos, sino que sigamos unidos. Como decía mi abuela, Dios sabe por qué hace las cosas, esta pandemia, pues, en cierta forma nos vino a unir, tuvo que hacer algo así como para que nos uniera y realmente viéramos que, que habíamos muchos que estamos trabajando por un mismo objetivo y estábamos cada quien por su lado y ahora, pues, todos trabajando juntos, yo creo que vamos a lograr hacer cosas muy hermosas y muy bonitas para la cultura en nuestro país. Bueno, ciertamente, y precisamente vamos a pasar ahora a la sección, entonces, de consultas, de preguntas que nos hacen en nuestra red social, precisamente Sandra Loría, a quien saludamos y le agradecemos por estar acompañándonos esta noche, nos pregunta, ¿cuál es el mayor reto con el que cuenta su organización para cuando pase la crisis? Aquí pueden tener los micrófonos abiertos, si alguno quiere tomar la iniciativa, perfecto. Si no, ¿cuál es la palabra? Don Keylor, claro. Esta es una parte libre. Sí, sí, no, no, y es importante y muy bonita la pregunta porque, en realidad, para todos es un reto. Es un reto porque, pues, nosotros podemos planear, pero no sabemos todavía que nos vamos a encontrar. Entonces, parte de eso es tratar de lograr, en el caso nuestro, hacer buenas alianzas, alianzas, perdón, estratégicas, con entidades privadas, ¿verdad?, para poder reactivar nuestras actividades culturales. Entonces, digamos que podemos entrarnos por ahí, podemos ver que puede ser por ahí, y eso no significa que no vamos a tocar la parte pública, ¿verdad?, obviamente, pero, veis, tenemos que trabajar con ambas. Entonces, vemos que por ahí podemos entrarnos, es una forma de que nosotros, como Junta Directiva, vamos a tratar de meternos ahí y poder reactivar todas las actividades culturales en sí, vamos a nosotros, llámese teatro, llámese danza, llámese musical, artesanos, artesanos, bueno, en fin, todo lo que es la cultura. Si logramos reactivar eso y que la sabemos, la parte privada, pues, obviamente, también está siendo, en cierta forma, afectada, tampoco vulnerable en cuanto a esto, pero, Dave, dice que la peor fuerza es la que no se hace y nosotros vamos con los tiempos puestos en el piso, pero una mentalidad de que queremos reactivar todo esto que nos gusta hacer. Yo quisiera también participar. Creo que el reto más grande que tenemos en este momento es el miedo. ¿Y si lo hacemos y no sale? ¿Y qué pasaría si, verdad, en esta incertidumbre lo intentamos y todo sale mal? Creo que es el miedo, creo que es esas ganas de poder sentirnos listos después de este problema para poder continuar, entender de que el patrimonio nace en la comunidad y se desarrolla en la comunidad y que muchas veces, por querer esperarlo, que el Estado tal vez no nos puede dar, no lo hacemos, ¿verdad? Y ahí es donde entra la parte del miedo también. Entonces, creo que dentro de embajadores hemos entendido desde hace mucho de que las cosas las podemos hacer teniendo la voluntad de hacerlas y queriéndolas hacer con la voluntad de la gente y que hemos pasado muchísimas dificultades, muchísimas trasnochadas y muchísimas cosas que hemos tratado de ir resolviendo a la marcha y que lo hemos logrado sin el apoyo institucional y que lo hemos hecho solos y muchas veces eso es más gratificante que cualquier otra cosa. A pesar de eso, y creo que una de las maneras para mitigar ese miedo es el hecho de estar acuerpados, de sentirnos como un equipo, de saber de que todos vamos para el mismo lado, de que echamos todos del mismo saco y una de las cosas principales que nos va a ayudar a salir más rápido de esto son las alianzas interorganizacionales. Creo que esto es vital, el hecho de poder identificar que existen otras instituciones que también están trabajando igual que nosotros y que también van a necesitar de ese apoyo, creo que de forma mutua podemos lograrlo sin necesidad tal vez de participar, de pedir, por ejemplo, un presupuesto al gobierno o algo así que en este momento probablemente no lo vamos a obtener, pero bueno, el patrimonio está en la calle, está en las comunidades y la gente es el patrimonio. Entonces, por ahí podríamos estar trabajando en ese sentido. Excelente. Bueno, tenemos mucho movimiento con preguntas, entonces, pero por suerte estamos muy bien de tiempo así que nos va a dar chance de poder contestarlas todas y ampliamente, de una vez, pueden ser detallistas en sus respuestas. Precisamente, Roberto Granados, también le agradecemos mucho por esta consulta que es bastante interesante, importante, diría yo que oportuna para los panelistas. ¿Han pensado en organizarse ustedes, panelistas, en representación de sus organizaciones para fortalecer a el PCI? ¿Sí, William o Doqué le pueden levantar la mano? Sí, claro, adelante. Bueno, precisamente, pues, la pregunta, pues, ahora, antes de entrar, como dicen por televisión, fuera de cámaras, ¿verdad? Estuvimos, precisamente, conversando eso con Verónica y con otros compañeros, con Jonathan, ¿verdad? Que es de las tablas y todo, que lo bonito de esto es, y lo dije anteriormente, tal vez antes estábamos separados, pero ahorita que tenemos la oportunidad de conocerlo y todo eso, es eso, precisamente es eso. Nuestro objetivo es organizarnos para darle más fuerza, y Cúrpulo dijo ahora muy, muy acertadamente, entre más nos unamos, más vamos a lograr. ¿Por qué? Porque dicen que más cabezas, cinco cabezas piensa más que una, ¿verdad? Por decirlo así, literalmente, pero es una forma de que, unidos, hacemos la fuerza. Y si todos llevamos un mismo objetivo, una misma línea, vamos a lograr obtener resultados muy provechosos y, como decía el compañero, para todos los agremiados, sea una asociación o la otra, son los que van a salir más beneficiados. Excelente. William, ¿quieres? Vamos a invitarme la cuchara también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, yo siento que la intención de colaborar siempre ha estado dentro del marco de cada una de las organizaciones, pues hemos aprendido a través del tiempo de que entre más manos hay, más fácil salen las cosas y salen más provechosas. Principalmente en estos tiempos, ¿verdad? Estamos anuentes desde la red de embajadores a trabajar en conjunto, claro, con todas aquellas instituciones y organizaciones que quieran, ya sea apoyarnos en nuestros proyectos o nosotros nos involucramos también en otros proyectos para poder también apoyarnos y poder salir adelante. Y, bueno, creo que este tipo de espacios se prestan precisamente para ese diálogo, ¿no? De la colaboración, de la participación interorganizacional como mencioné antes, y del hecho de que todos trabajamos con patrimonio de una u otra manera, cada uno dentro de sus posibilidades y espacios y, bueno, ¿por qué no poder trabajarlo de forma común a poder ayudar? Creo que esa última parte no se escuchó muy bien. No, como que se le fue al final. Sí, como la última oración, Will, si puedes repetirlo. Ah, no, que bueno, que el trabajo interorganizacional va a funcionar mejor para el hecho de trabajar estrategias en conjunto y que, bueno, el patrimonio pueda surgir desde ambos bandos. No necesariamente estamos desarrollando el mismo, tal vez, desarrollando el mismo patrimonio, pero, bueno, siempre se pueden realizar esfuerzos en conjunto para que las cosas salgan de la mejor manera. Excelente, muchas gracias. Por el problema de sonido que ha presentado Verónica durante el webinar, ella prefirió dar la respuesta por escrito. Por supuesto, se trata de un resumen, ¿verdad? Pero con respecto a esta pregunta, ella dice, bueno, ya este primer encuentro va a dar buenos resultados. Podemos compartir ideas, incluso resultados del trabajo que se ha estado realizando en cada una de las organizaciones para retroalimentarse. Excelente, Verónica, muchas gracias. Excelente. Bueno, seguimos con la siguiente consulta. En esta ocasión, Patricia Venegas. Hola, ¿cómo están? Pregunta, ¿cómo ha apoyado el gobierno al PCI? Muy interesante. ¿Alguno quiere empezar? Para que no sea don Keylor siempre. Si no, adelante, don Keylor. Si usted quiere opinar. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. Sí, ahora sí. Dele, Cuco, usted primero. Muchas gracias. Ok, ok. No, es que no sabía si me estaban escuchando. Bueno. Tengo miedo con este... Pero, Ned, ya. Y se le fue la voz. Se le fue la voz. ¿Sí se escucha? Trata de no moverse. Si se mueve, se va. ¿Me escuchan ahora, sí? Ahora sí. Bueno, ahora sí. Ahora, ¿no? Si quiere, entonces, Keylor, que haga la... Claro. Que responda, sí, sí. Adelante, don Keylor. Bueno, era el apoyo del gobierno, el PCI, ¿verdad? Correcto. Y, bueno, en el caso, pues, nuestro, digamos, le hubo muy a título personal, pues, obviamente, y lo decía anteriormente, pues, en el gremio de folclor, pues, obviamente estamos más relegados. No digo que no nos vayan a ayudar. Puede ser, ¿verdad? Pero todos llevamos un proceso. Hay un proceso, ¿verdad? No les puedo decir, porque sería irresponsable en mi parte decir que no nos ha ayudado, porque eso apenas está en ese proceso, sobre todo con esto del bono proteger, ¿verdad? Que puede ser que hay algunos que los vaya a ayudar, ¿verdad? Como ya he escuchado muchos compañeros, otros colegas, que sí les ha logrado obtener el bono proteger. Entonces, es un proceso. Yo creo que esto es una pregunta que ya, en su momento, ya al final de esta pandemia, sí podríamos decir que si el gobierno nos ha ayudado o no nos ha ayudado en algo. Yo creo que por ahí es mi punto de vista. Ahora sí me escucha. Correcto. Sí, correcto. Ok. Bueno, yo siento que el Estado, dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Porque también tenemos que entender de que el Ministerio de Cultura depende de un ente mayor, que es el gobierno central, y que a partir de ahí la disposición de presupuestos y de otras cosas van a depender mucho de, primeramente, la voluntad política y, segundo, del presupuesto que tengan ellos para poder subsistir. En este caso, creo que una de las cosas que ha hecho el Ministerio, pues precisamente ha sido ese acompañamiento, acompañamiento, en donde nos ayudan de una u otra forma a poder guiar el trabajo, a poder sugerirnos qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Yo tengo un criterio muy personal con respecto al abordaje que ha tenido el Ministerio de Cultura con respecto a esta crisis, en donde pienso que fue una reacción muy tardía, en donde no logró realmente integrar al sector cultura dentro de los decretos y pasamos a ser parte del montón, aunque tenemos un desarrollo laboral particularmente diferente. Y creo que ahora lo único que nos queda es, bueno, esperar las directrices del gobierno con lo que dijo Keylor del Bono Proteger, ¿verdad? Que estamos compitiendo de la buena forma porque todos necesitamos la ayuda, pero bueno, igual es una competencia sobre a quién se le da el bono y a quién no. Y posteriormente, pues pensar en que junto con el turismo internacional vamos a ser los últimos en reactivarnos. Entonces, va a ser un poco complicado, por eso es que tenemos que pensar en nosotros trabajando por nosotros y no tal vez depender de terceros que pueda que se nos dificulte ahí esas ganas tal vez de querer recibir algo y que no lo vamos a obtener. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, vamos a aprovechar para recordar, ya que algunas personas están preguntando por don Donald Williams. Les comentaba al inicio del webinar que teníamos que disculpar a don Donald que no iba a poder estar presente precisamente por un problema técnico. No pudo unirse, lo intentamos por dos plataformas, pero bueno, el problema persistió, así que lamentamos muchísimo de verdad no haberlo tenido, pero les habíamos comentado que lo vamos a invitar en una próxima ocasión. Él se había preparado muy bien y también estuvo pues bastante triste de no poder estar acompañándonos, pero en una próxima ocasión vamos a desquitarnos. También les recuerdo que el centro de capacitación, las tablas, es un órgano que pertenece a la red de embajadores del swing criollo. Precisamente, como indicaba su director y su coordinador, Juan Carlos Vega, al inicio del webinar, es una ayuda, un órgano que está tratando de poder ayudar a los embajadores y posteriormente en un lanzamiento que haremos también que funcione hacia el exterior. Así que este tipo de espacios, esta es la primera ocasión en el que lo generamos y esperamos poder seguirlo generando en este formato y en otros también. Pueden seguirnos haciéndonos llegar sus consultas en vivo que aquí las estamos recibiendo todas. Verónica tenía un problema, no sé si, nos puede confirmar si ya nos escucha. Me parece que todavía no nos escucha. Bueno, no importa, vamos a buscar el otro medio para comunicarnos con ella. Precisamente, Cultura de Liberia nos hace un comentario. Al patrimonio hay que defenderlo, sea cual sea. Ya sea el patrimonio cultural inmaterial o el patrimonio arquitectónico. Bueno, Guadalupe Delgado de Zocatelli, Guadalupe, hola. Muchos saludos, muchísimas gracias por estar apoyando el espacio, también haciéndole barra a Keylor, me imagino yo. Y nos dice felicitaciones por esta iniciativa, muchísimas gracias también. Verónica nos indica debemos ser creativos para consolidar y salvaguardar nuestro patrimonio cultural. Se me quedó una consulta por ahí, vamos a aprovechar como ya para ir un poco cerrando esta sección de consultas y preguntas. ¿Qué ventaja podemos ver de que nos haya golpeado esta crisis? hablando de patrimonio cultural y material. Escucha. Sí. Sí. Adelante. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué ventajas podemos ver? Bueno, creo que vamos a entrar en un proceso de transformación del disfrute de la cultura de la forma tradicional a la que teníamos a una forma más virtualizada. Creo que la gente va a empezar a entender un poco mejor cómo funciona este sentido de disfrutar de los espacios de OCI y de entretenimiento de una forma más cautelosa y a nosotros como artistas y como gestores culturales y como organización nos obliga a pensar en estrategias nuevas de cómo llegar a la gente de cómo proyectar nuestro trabajo de cómo poder mostrar desde nuevas plataformas desde nuevas tecnologías desde nuevos espacios cómo funciona el patrimonio cultural y material y qué es lo que estamos haciendo tomando en cuenta esto una de las cosas que nosotros a nivel de organización hemos empezado a pensar es en la virtualización de nuestras capacitaciones de nuestras reuniones y de otras actividades que vamos a ir haciendo también y hemos pensado también en empezar a incursionar en otros espacios que anteriormente para nosotros eran bueno desconocidos como este espacio por ejemplo que es la primera vez que el centro de las tablas hace un webinar y que probablemente lo vamos a seguir haciendo igualmente con las capacitaciones que estamos ya pensando en la virtualización para que los embajadores tengan cursos en línea que puedan aprovechar y puedan capacitarse entonces creo que este repensar del disfrute de la cultura va a traer va a traernos una oportunidad que no solamente nos va a permitir crecer como gestores sino que también nos va a permitir competir dentro de los espacios de internet con otras organizaciones que puede que estén más desarrolladas o no que nosotros como ejemplo podemos ver que ahora uno puede encontrar en internet un espectáculo del circo del sol o del ballet ruso y en otra plataforma hay un grupo de folclor de cualquier país humildemente haciendo su proyección de espectáculo ¿verdad? que no se compara una proyección con la otra pero bueno es ese nivel al que estamos nosotros y al que nos tenemos que enfrentar creo yo a partir de este momento entonces ese repensar de cómo disfrutar la cultura va a ser una cosa súper interesante sobre todo con las metodologías con el planteamiento que hagamos sobre el uso de la tecnología excelente don Taylor si este siguiendo la línea que dice Coco ¿verdad? con respecto a esto este yo más que una ventaja yo le siento que es como como una obligación hacia nosotros como organización a darnos la oportunidad de reinventarnos de hacer reinventar las cosas para mejorar y como decía Coco una de las experiencias muy bonitas que he tenido yo a raíz de todo esto ahora que hemos pues he tenido que estar sentaditos en la casa sin salir y todo eso es contactarnos con con maestros de otros países o no decir que casi todos de toda Latinoamérica y ver precisamente eso que decía Coco videos o de trabajos de ellos inclusive algunos han hecho aquí a nivel nacional también se han hecho festivales este virtuales ¿verdad? entonces eso diríamos reinventarnos y nosotros como organización pues también tenemos que empezar por ahí ver cómo o sea nos están dando la oportunidad de que reinventemos y como Coco lo decía ahora aliándonos a otras organizaciones que tal vez tengan ideas que a uno tal vez no se lo pudieron pero que las podemos trasladar a nuestro gremio ¿por qué no hacerlo? no nos vamos a cerrar lo que podemos hacer nosotros es encerrarnos es abrirnos a mejorar para que así las personas vean que la cultura es algo más que simplemente un un ah sí es nuestra cultura y punto nada más que sientan que Costa Rica tiene cultura de toda de toda forma y que y que lo más importante es que estamos unidos es lo más bonito esa es la ventaja que yo siento con todo eso excelente excelente me parece que Verónica quiere participar de esta consulta para bueno yo creo que me escuché mejor intentémoslo otra vez sí vamos a ver cualquier cosa bueno creo que en el caso del tope de toros que es una actividad totalmente social que que está y que invade la ciudad por completo atraviesa la ciudad y que la atraviesa por completo que está totalmente llena la ciudad que llega gente de todas partes de Costa Rica creo que el reto va a ser como mantenernos con las nuevas directrices una actividad que es donde hay aglomeración y que no hay forma porque no es un recinto entonces no hay forma de controlar cuántas personas pueden estar en ese punto ¿verdad? entonces el reto va a ser lograr que esas personas cumplan las medidas no solamente distanciamiento porque puede ser muy difícil pero por lo menos la de limpieza que ofrecerle a aquellas personas puntos donde se puedan limpiar las manos donde tengan que ir al baño cosas que vayan con lo que hemos aprendido durante todo este tiempo esperemos que la gente en ese momento ya sepa que no tiene que llevarse las manos suces a la boca que no tenga que tocar su cara entonces mediante esa medida pues podemos estar juntos mientras no nos contaminemos entonces mientras no contaminemos lo importante va a ser poner puntos de limpieza en lugares específicos durante este proceso que va a ser porque esperamos que el tope de toros bueno los topes de toros que son ocho son ocho topes de toros declarados por Terminal de Cultura Inmaterial por la República esperemos que para las fiestas cívicas Liberia 2021 tengamos bueno unas reglas más estrictas perdón más abiertas pero más estrictas a la hora de la limpieza obligando a la Comisión de Fiestas de la Municipalidad de Liberia poner puntos de limpieza en lugares adecuados mientras tanto nuestra labor va a ser lograr que de aquí hasta esa fecha la preparación va a tener el hilo de lo que es un patrimonio cultural mantener el hilo cuál es el propósito del tope de toros cuál es la conservación del patrimonio y además lograr que esas personas conozcan y sepan cuál va a ser la estrategia en ese momento específico y que a que la comunidad y nuestros visitantes la sacaten para que podamos cumplir un protocolo adecuado para que el ejercicio correcto de lo que va a suceder de aquí en adelante porque eso no solo mantiene para el 2021 sino una enseñanza para el resto de todas las actividades culturales que tienen aglomeraciones porque también está la Virgen de Guadalupe de la Pofradía también son grupos de personas que llegan y trabajan bueno tenemos que ponernos de acuerdo ayudar a crear así como los futbolistas hicieron un protocolo pues juntos como grupo emplear a crear protocolos y mostrarlo no solamente a la ministra sino también al Ministerio de Salud de cuál va a ser el protocolo para el que creemos de acuerdo a nuestro patrimonio cuál va a ser la estructura a la cual deberíamos de enfocarnos para que tengamos una salud grupal comunitaria adecuada excelente ahora muchísimo mejor ver el sonido excelente costó pero bueno costó pero bueno no importa siempre es oportuno y para dar un buen cierre Lidia Fenel nos saluda y dice excelente iniciativa asociación para la cultura presa muchísimas gracias de verdad y bueno algunos otros comentarios o consultas que se nos quedaron sin sin atender muchas gracias a todos por la participación vamos a dar un minutito para que puedan dar ustedes panelistas un mensaje final de cierre ya para poder finalizar la transmisión quisiera comenzar entonces con Don Keylor para no perder la costumbre para no perder la costumbre exactamente bueno yo como siempre pues quiero instar a todos a que sigamos fortaleciendo nuestro gremio sea de uno u otro que fortalezcamos nuestro gremio sin bajar la guardia como lo decía Verónica sin bajar la guardia de las medidas de salud del ministerio que eso es muy importante este pues algo que de ahí es muy atinada la la aportación que nos dio Verónica con que esto no sea solo porque tenemos la pandemia no o sea tenemos que ser responsables de nuestra salud porque y sin salud por más que queramos hacer las cosas no las vamos a poder hacer verdad entonces y para salir con esta pandemia y así lograr vernos lo más pronto posible en escenarios en eventos de cultura de todo de toda índole verdad eso es lo que más queremos poder llegar y ya no sé ese abrazo que en la parte de la cultura siempre lo damos verdad indiferentemente de cual agrupación pertenezcamos sino decirnos hola que bonito el famoso pura vida de nosotros y todo eso todo eso verdad e insto a todas las agrupaciones que sigamos que trabajemos con lo que tenemos en este momento y es las redes sociales como sigamos como si ahorita ahora que tienen planeado pues conversatorios talleres capacitaciones vía virtual igual nosotros en la parte de la danza podemos ensayar virtualmente obviamente hay cosas que se nos salen de las manos pero eso no significa que no lo podemos hacer los bailarines podemos hacerlo de forma virtual los músicos lo hacen de forma virtual porque nosotros no podemos insto a todos que lo hagamos para que esa espinita que todavía tenemos de folclore adentro y del baile y todo eso no lo perdamos sigamos adelante y mis mi más sincera felicidad felicitaciones a poco a nada lluvia jonathan y a todos los que están detrás de esta iniciativa que como dijo ahora nada lluvia lamento que el compañero limón nos pudo acompañarnos verdad hubiera sido bonito compartir con él anécdotas y todo pero ella misma lo dijo esta es la primera pero no la última y gracias de corazón de parte la jicub le mandamos un abrazo a todos aquellos que nos están viendo y sigamos con el protocolo sigamos con esto que nos dan es para nuestro bien no es para nadie más sino para cada uno de nosotros si nosotros entramos en conciencia vamos a lograr pronto salir de esta página buenas noches muchísimas gracias verónica aprovechando el buen sonido verónica un segundito porque hay que activar tu micrófono listo vamos a ver todavía no ahora sí ahora sí si quisiera despedirme de los compañeros con la esperanza de que nos volvamos a reunir y que creamos este como la primera parte de reunirnos para crear unos protocolos tal vez por ahí podemos empezar que ofrecerle también a a a la ministra y al ministro de cómo podemos nosotros enfrentar de acuerdo a cada uno de nuestros patrimonios y mientras tanto crear y fortalecer desde la parte visual las redes sociales los medios de comunicación como la televisión que nosotros tenemos mucho apoyo aquí en la televisión local y también de la radio no solamente tal vez en redes porque no todos no todas las personas tienen acceso al internet entonces tal vez por ahí podemos sobre todo la gente adulta mayor a la cual uno tal vez se le adhiera ya lo que haya aprendido y pues deberíamos de crear mientras tanto mientras ese día llega fortalecerlo en la parte de no dejar la la cultura y sobre todo la cultura inmaterial que no tiene un recinto ¿verdad? que tiene la libertad de que se hacen espacios espontáneos en el caso de un lugar específico para la gente que tiene forma espontánea reunirse entonces mantenerle hilo de lo que viene la expectativa la emoción que sigue para donde vamos y entonces mantener tanto a la comunidad que lo practica de que no estamos ayudando a que se haga realidad ¿verdad? de a lo mejor poco y que estamos preparando para que cuando podamos abrir cada uno de los pasos que vamos a ir a ver que el ministerio va abriendo nosotros vamos a tener un protocolo que solamente conversando podemos llegar a decir bueno me sirve ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos lo otro? pongamos puntos para lavarse las manos más baños más puntos bueno hay un montón de ideas que se podrían generar excelente y cerramos esta ronda de conclusiones entonces con Wilcoco Jiménez nada más y nada menos no muchísimas gracias a todos por participar gracias a todos los que se encuentran detrás de este webinar que estamos haciendo que hay todo un equipo de trabajo detrás tratando de que todo salga de la mejor manera gracias a Keylor a Vero por querer participar gracias a Don Dani que a pesar de todo tenía toda la intención de involucrarse y tomo la palabra de Vero aquí vamos a estar para lo que necesiten si tenemos que volvernos a reunir nos volvemos a reunir si hay que hacer protocolos los hacemos trabajamos o sea lo que hay que hacer es trabajar los patrimonios inmateriales como dice el título de este webinar están más presentes y más visibles que nunca ante esta situación y creo que todos estamos entendidos de que vamos a salir adelante y que vamos a salir más fuertes de lo que éramos vamos a salir más unidos de lo que éramos y vamos a empezar a trabajar evidentemente desde nuevos escenarios pero con muchísimas ganas de poder seguir fortaleciendo lo que cada uno de nosotros nos une que es el trabajo de la gestión cultural con el patrimonio cultural inmaterial entonces muchísimas gracias muchísimas gracias a los tres un saludo para para don Dani que de verdad lo extrañamos mucho y para todos los que nos han acompañado realmente el cambio ha sido muy enriquecedor vamos a repetirlo y como todo llega a su final pues simplemente les queremos agradecer por la compañía por haber sido pacientes con algunos inconvenientes que tuvimos y porque precisamente de esto se trata de intentar formar esos esos lazos esas alianzas a veces todo no sale perfecto pero lo importante es seguir adelante y esto lo aplicamos incluso para para como enseñanza y lección aprendida de la pandemia muchas gracias a ustedes voy a darle el pase a nuestro compañero el coordinador del centro de las tablas y agradecerle también por haber forjado e impulsado esta iniciativa Juan Carlos adelante muchas gracias Nanda Yure agradecemos a los invitados por acompañarnos en nuestro primer webinar nacional al centro cultural Omar Dengo y a todos nuestros seguidores de nuestras diferentes redes y páginas sociales que también estuvieron en las apps los invitamos a seguirnos en facebook nos pueden encontrar como centro de capacitación las tablas y también nos pueden encontrar como embajadores del Zoom de igual manera los invitamos a nuestro primer webinar internacional patrimonios culturales inmateriales latinoamericanos acciones y luchas ante el COVID 19 este se llevará a cabo el viernes 15 de mayo de hoy en 8 a las 7 de la noche en este contaremos con representantes de diferentes países reiteramos nuestro agradecimiento y muy buenas noches buenas noches un saludo y m m m m m Gracias por ver el video.